Un equipo con un gran desgaste físico y el Bedellín se nota ya atragantado, aguantando, aguantando. Corner para la América. Viene el centro de Sánchez, de cabeza al arco. ¡Gol! ¡De la América de Cali! ¡Lo hizo Ramos! ¡De ninguna manera quedaba cero a cero! ¡Te estará soplero en el primer palo y a cobrar! ¡34 minutos, segundo tiempo! ¡América tiene uno! ¡Medellín cero, Ramos la firma del gol! Y ahora lo más justo, ¿no? Mire quién cobra. Cobra el hombre que generalmente se ha convertido en el amuleto del América. Y la pone con una curva que caza muy bien en el camino. Adrián y la mete contra el primer palo. Va a atacar la pelota, la ataca y por ahí, por ese pedacito, alcanza a pasar el balón, mete la mano Mosquera Marmolejo. Pero era lo justo, América había sido avasallante cada vez que había tenido la posibilidad de acceder a campo enemigo, la había buscado por dentro y por fuera. Empataron 1-1 en fase regular, pero con un equipo alternativo, Millonarios. Sí, claro. No, es que a Millonarios le ha tocado de tripas corazón, jugando por un lado internacional y por el otro lado jugando final de campeonato. Y perderá Vargas seguramente ahora, por fecha FIFA. Mueve Velasco, aguanta Ramos. El toque de Sánchez buscando a Velasco por el medio Facundo. Aguanta bien Velasco. Ante la marca viene a tocar. Ramos, Ramos, el toque para Facundo. ¡Al arco! ¡La saga Mosquera! ¡Barros al arco! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡De la América de Cali! ¡Lo hizo Barrios! Le baja la persiana, la mecha al partido. América 2, Medellín 0, Barrios, la firma del gol. Y llegó el del estribo. ¿Cómo? A través de la movilidad. Este equipo tiene mucha movilidad, muchísima. Se mueven por todas partes. Y qué importante, qué importante es un jugador como Suárez. Un jugador que arrastra, trae, lleva, pone, quita y facilita la llegada de sus compañeros. Él es un imán para los centrales, mientras Ramos aparece por cualquier parte. Aquí llegaba como un fantasma en una zona totalmente descubierta, pero estaba desarticulado completamente el 4 de fondo. Es que la pelota empieza a ser peligrosa cuando Velasco la gana en ese rincón. Cuando Velasco la gana en ese rincón, ahí ya empieza todo a fallar. Y ese intento de pegarle, sin pegarle, y habilitando de Suárez, con dos jugadores encima, con un hueco que ha dejado cada vid, pues simplemente la ubicación se activa de Ramos y aparece el remate después de que dos veces intentaron sacarla y por poco la sacan. Gana el América 2 a 0, justo ganado. París.